Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y a nombre de mi compañera Carmen Martínez les presento la siguiente información. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió durante 2019 35 recomendaciones por 7 casos de desaparición forzada de personas. De este total, fueron 17 para Celaya, 9 para Comunfort y 9 para Cortazar, derivadas de hechos en los que participaron elementos policíacos. La resolución del organismo destinada a las autoridades municipales constituye por sí misma una forma de reparación en virtud de que en ella se reconoce la grave violación a los derechos humanos cometida en agravio de los quejosos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de este lunes, aseveró que si hay oposición no se construirá ninguna presa, salvo el caso de la ampliación en la hidroeléctrica de Chicoacén. Esto respondió ante el cuestionamiento de uno de los reporteros presentes sobre la presunta reactivación del proyecto de la parota en Guerrero. Estas declaraciones aparentemente reducen la posibilidad de que se concrete el proyecto del zapotillo entre Jalisco y Guanajuato. Dos personas muertas y al menos ocho lesionados fue el saldo que dejó un ataque armado en un bar de Celaya. El hecho se registró a las dos de la madrugada de este domingo cuando un hombre armado descendió de un vehículo y comenzó a disparar a discreción. El secretario de Seguridad de Celaya informó que el bar trabajaba a puerta cerrada desde hace un mes. Los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y mi compañera Bania Jaramillo llega más adelante con más información. www.zonafranca.mx